Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice la Marta? Se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay. Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar. Arriba, arriba la Marta, arriba, arriba la Marta. Ahora, ahora, se viene, se viene, DJ Tadeo, DJ Raulito. Y una vez más, se viene, el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito. A ver los pibes si me ayudan con esto ¿Qué dice la Marta? Se mueve para, se mueve para Se mueve para, se mueve para Se mueve para, se mueve para Esta es la Marta más loca que hay ¡Hueva! No para, 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 para Y mueve la Marta, mueve, mueve, mueve la Marta Y para vos, vuelve la asesina Porque ella No para de bailar Arriba, 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 arriba ¡Viva! 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 Bueno chicos, en Voces y en Off, DJ Rauhnito Y en Vases y Premix, DJ Jadéo Y para todos aquellos que les cortan el pizador No vamos a decir nada, simplemente ¡Chau! Nos vemos, hasta la próxima entrega ¡Chau! Y una vez más se viene el pasito de la Martita Número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver, los pibes si me ayudan con esto, que dice la Marta Se mueve para, 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 se mueve para Esta es la Marta más loca que hay, hueva Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar Arriba, arriba la Marta Arriba, arriba la Marta Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para, se vuelve para, se mueve para, se mueve para Una vez más se viene el pasito de la Martita La Marta, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos Siga moviendo a la Marta, movete Marta, movete Marta, movete Marta, movete Marta, movete Marta A ver, los pibes si me ayudan con esto, que dice la Marta Se mueve y para, se mueve y para, se mueve y para, esta es la Marta mas loca que hay Y para vos vuelve la asesina Porque ella no para de bailar Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata